¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video de Last Day on Air. En esta ocasión les traigo una guía completa del Bunker Alpha. El propósito principal para hacer el Bunker Alpha es el de conseguir las partes de la moto y el de reunir muchas armas de fuego, trajes tácticos y trajes SWAT. Adicionalmente, por medio de esta zona podemos conseguir muchos otros recursos como por ejemplo aluminio, rollos de aluminio, granadas, gasolina, filtros de aire, engranajes, resortes, entre otros. En esta zona también podremos encontrar ocasionalmente planos de modificaciones de las armas e intercambiar nuestros planos repetidos con el especialista. Para cada intercambio nos pide 10 planos grises, 2 azules o 1 morado. Lo malo de esto es que luego de hacer el intercambio el especialista nos puede dar otro plano repetido. Por lo que yo les recomiendo que no intercambien ningún plano hasta que sepan cómo hacer el truco de borrar datos que les enseñaré en otro video. El Bunker Alpha está compuesto actualmente por la planta principal y 4 pisos subterráneos. La primera vez que intentamos entrar necesitamos traer una tarjeta de acceso del Bunker Alpha. Esa tarjeta la podemos conseguir con relativa facilidad en las zonas de farmeo. Solo necesitaremos introducir la tarjeta una única vez y la compuerta quedará abierta permanentemente. En la planta principal del Bunker Alpha nos encontraremos con múltiples casilleros con diversos recursos útiles para cuando estamos comenzando a jugar. Adicionalmente estos casilleros nos serán de mucha utilidad para almacenar los objetos que vayamos consiguiendo al hacer el Bunker. Todas las cosas que almacenemos aquí estarán completamente a salvo. No vendrá nadie a robárnoslas ni tampoco desaparecerán, ni siquiera después de que se reinicie el Bunker Alpha. La única posibilidad de que perdamos nuestras cosas es por algún boot o alguna opción que haga Kéfir. Pero desde que salió este juego eso nunca ha sucedido. Por lo que yo les recomiendo que aprovechen estos casilleros y guarden sus cosas allí con toda confianza. Para hacer esta zona yo les recomiendo traer los siguientes objetos. Dos juegos de ropa de cuero reforzada. Una sierra. Un martillo. Un machete. Una katana. Cinco palanquetas. Cuatro pistolas. Una M16. Muchos objetos de curación y 20 de agua. Recuerden que estos objetos son los que yo recomiendo para empezar a hacer el Bunker Alpha las primeras veces. Luego ustedes mismos a medida que tengan más experiencia podrán usar los objetos que les parezca más conveniente. Podemos llevar ropa básica si queremos. Solo recuerden que mientras más básica sea la ropa más daño vamos a recibir. Por lo que tendremos que gastar más objetos de curación. Adicionalmente hay que tomar en cuenta que hay un zombie llamado Gigante Frenético que nos mata de un solo golpe si llevamos alguna vestimenta de nivel inferior a la ropa de cuero reforzada. Si no tenemos sierra entonces con un martillo nos alcanzará. Pero gastaremos más pistola, recibiremos más daño y gastaremos más objetos de curación. En vez de palanquetas podemos traer cinco cuchillos. Ambas armas son parecidas por lo que podemos crear la que más nos convenga según los materiales que tengamos disponibles. Aunque sinceramente a mí me gusta más la palanqueta ya que tiene mayor velocidad de ataque. También podemos traer otras armas cuerpo a cuerpo que tengamos como por ejemplo bates o palos de golf. Pero recuerden que mientras más débil sean las armas más ropa y objetos de curación gastaremos. En cuanto a las cuatro pistolas, estas también podrían ser cuatro pistolas improvisadas. Sin embargo en el caso de que no tengamos sierra ni katana, tenemos que traer por lo menos una pistola Glot adicional a las otras cuatro pistolas que vayamos a traer. Por otro lado en vez de M16 también podemos traer tres arcos. Y por último en el caso de que traigan comida, yo les recomiendo que beban agua hasta que les den ganas de orinar. Para que no vayan a tener un accidente mientras se enfrentan a los zombies. Ya que durante un enfrentamiento podrían darnos ganas de ir al baño y podríamos morir. Por supuesto para traer todo esto vamos a tener que hacer varios viajes si no tenemos la mochila táctica ni la moto. Sin embargo esto será solo la primera o la segunda vez que hagamos el búnker. Ya que luego vamos a ir reclamando recompensas y podremos guardar muchos de los objetos necesarios en los casilleros. Para poder bajar al primer piso subterráneo del búnker alfa vamos a necesitar introducir un código. Ese código lo podemos conseguir en la radio de nuestra base. Yo les recomiendo que lo anoten en este chat para que no se les olvide. Y así también les sirva a sus compañeros del clan. Cada día el código cambia así que siempre que vayan al búnker alfa no olviden ver cuál es el nuevo código en la radio y anotarlo. En cualquier caso si se les olvida ver el código y ya están en el búnker alfa. Pueden encontrar todos los códigos en mi canal de discord o pueden buscarlos en youtube. Solo tienen que poner en el buscador códigos del búnker alfa. Seguido del mes correspondiente al momento en el que están haciendo la búsqueda. Este es el vestíbulo del búnker alfa. Aquí encontraremos algunas cajas para lutear y algunos zombies. En esta habitación de aquí hay un aplastador horondo. Simplemente le damos golpe triple y lo terminamos de matar con el cuchillo. Si durante la realización del búnker alfa nos da mal olor. Podremos venir aquí para tomar una ducha. Y así poder seguir realizando golpes triples a los zombies. A los zombies rápidos de 80 puntos de vida los matamos con golpe triple del machete. Esta habitación al principio estará cerrada. Para abrirla primero tenemos que rescatar a un NPC llamado especialista. Más adelante les diré dónde se encuentra. En esta sección es donde podremos reclamar las mejores recompensas del búnker alfa. A estos tres zombies que hay aquí los matamos con golpe triple. Esta sección consta de tres terminales. Podremos reclamar una recompensa básica con tiques verdes. Una recompensa buena con tiques amarillos. Y una recompensa muy muy buena con tiques rojos. Estos tres tipos de tiques los podremos reunir matando a los zombies en el búnker alfa. En esta otra habitación encontraremos otro zombie para matar con golpe triple de machete. En esta habitación podremos utilizar el dedo del zombie para poder acceder a este pequeño almacén donde encontraremos una recompensa extra. Ese dedo zombie lo podemos encontrar a veces en el evento del convoy. Ahora vamos a dirigirnos al piso 2 del búnker alfa. En este piso encontraremos a una gran cantidad de zombies entre los cuales hay gigantes frenéticos. Los gigantes frenéticos son zombies muy peligrosos que pueden llegar a matarnos de un solo golpe si tenemos ropa inferior a la ropa de cuero reforzada. Sin embargo este zombie es el que mayor posibilidad tiene de darnos tiques rojos con los cuales podemos reclamar la mejor recompensa del búnker alfa. En este fantástico mapa podemos ver todos los pasillos, habitaciones, zombies, cajas con luz y elementos de interacción que hay en este piso. Este mapa fue realizado por Domeryx, un youtuber de habla inglesa. Yo simplemente le realicé algunas pequeñas modificaciones e hice la traducción del texto a español. Una vez que lleguemos al segundo piso nos equipamos el martillo y avanzamos por estos pasillos. Solamente hay un único camino libre para seguir, por lo que no tienen que preocuparse por perderse. La manera más efectiva de matar a estos zombies es con el martillo. Simplemente lo vamos matando de uno en uno mientras retrocedemos. De esta forma recibiremos la menor cantidad de daño posible. A este aplastador simplemente le damos golpe triple y lo terminamos de matar con la palanqueta. Antes de entrar a cualquiera de estas dos habitaciones vamos a matar a todos los zombies por aquí. A los escupidores tóxicos los matamos con golpe triple de martillo. Mientras que a los zombies rápidos los matamos con golpe triple de machete. Seguimos por este camino hasta llegar a la lavandería. A estos dos zombies simplemente tendremos que enfrentarlos de frente. Seguimos este camino y vamos hacia donde se encuentran estos aplastadores horondos para darle golpe triple a uno de ellos. Luego salimos corriendo y en lo que podamos nos equipamos el cuchillo. La idea es dar vueltas alrededor de estos pasillos y separar a los aplastadores horondos para ir enfrentándolos solo uno a la vez. De esta forma no recibiremos tanto daño. Si vemos que el otro aplastador se acerca salimos corriendo y tratamos de separarlo otra vez. Seguimos haciendo esto hasta finalmente terminar de matarlos. En esta habitación encontraremos al primer gigante frenético. Avanzamos en modo sigilo por este camino y le damos golpe triple a este zombie con el martillo. Tenemos que golpearle desde esta posición y tiene que ser con el martillo para que los otros dos zombies no nos vean. Ahora damos golpe triple con la sierra al gigante frenético. La idea es estar lo más alejados posible del gigante frenético al momento de darle el golpe triple para tratar de evitar que nos golpea a nosotros. Si pulsamos el botón de atacar estando lejos nuestro personaje se acercará automáticamente al zombie para atacarlo. El problema es que cuando se acerca de forma automática se acerca más de lo necesario. Por lo cual cuando veamos que nuestro personaje está por dar un golpe movemos el joystick hacia atrás para interrumpir el golpe y alejarnos un poco más. Con la práctica nos será mucho más fácil identificar el punto en el que nuestro personaje estará a la distancia máxima para dar el golpe. De cualquier forma en ocasiones podremos escapar sin recibir daño y en otras ocasiones no tendremos tanta suerte. También depende del lag. Ahora matamos a este zombie usando el cuchillo, la palanqueta o el arma cuerpo a cuerpo que hayamos traído. Y luego matamos al gigante frenético con la pistola. Hay un truco con el que podemos matar a los gigantes frenéticos sin usar armas de fuego. Pero la verdad es que yo no se los recomiendo, especialmente si están empezando a jugar las de ahí. Ya con que al principio les gusta usar este truco creo que al corto plazo les puede arruinar la experiencia del juego. Si no tienen armas de fuego yo les recomiendo que hagan el bunker alfa sin matar a los gigantes frenéticos. De esa forma vamos a ir reuniendo tiques verdes y amarillos con los cuales vamos a reclamar cajas donde nos darán armas de fuego para más adelante poder matar a los gigantes frenéticos. De todas formas les explicaré el truco que les mencioné antes para los que quieran utilizarlo. Este truco es el de usar la pared como escudo. Simplemente consiste en golpear al zombie en los intervalos de tiempo entre cada uno de sus golpes. Al principio puede parecer algo difícil y arriesgado. Pero antes de aplicar este truco con los gigantes frenéticos podemos practicarlo con los aplastadores horondas que son mucho menos peligrosos. Adicionalmente la palanqueta es una de las mejores armas para hacer este truco ya que tiene una velocidad muy alta de ataque por lo que nos facilita mucho las cosas. Yo no es que esté en contra de este truco. De hecho yo lo recomiendo para el modo protocolo del bunker alfa. Lo que pasa es que como les comenté antes al abusar de este truco podemos llegar a arruinar nuestra propia experiencia de juego. Por lo cual yo recomiendo usarlo solo para actividades muy concretas o cuando ya seamos jugadores muy veteranos. Continuando con el piso 2 dentro de esta habitación saldrá una abominación tóxica y un aplastador horondo. Lo que tenemos que hacer es lo mismo que hicimos con los dos horondos de antes. Dar vueltas alrededor de estos pasillos e ir matándolos uno a uno. Seguidamente abrimos esta habitación y repetimos el proceso de antes con estos dos aplastadores horondos. Matamos a este gigante frenético de la misma forma que matamos al anterior. Y continuamos avanzando en los pasillos de este segundo piso. Para evitar que el gas nos haga daño simplemente tenemos que cerrar esta válvula. Más adelante nos encontraremos con la primera torreta. Si pasamos pegados a esta pared la torreta no nos disparará. Damos golpe triple a este zombie y salimos corriendo pegados a la pared para que la torreta no nos vea. Vamos de regreso hasta los pasillos de antes y vamos dando vueltas para ir matando uno a uno a los zombies. Luego regresamos hasta donde está la torreta. Yo les recomiendo que no la destruyan ya que la caja que protege no vale la pena. Pero en caso de que quieran destruirla simplemente tenemos que usar el arco. La pistola Glot y la pistola improvisada no tienen suficiente alcance para que podamos dispararla a la torreta desde lejos. Y que ella no nos dispare a nosotros. En el caso de que por accidente nos acerquemos demasiado a la torreta y nos empiece a disparar. Tenemos que subir nuevamente al piso 1 del búnker alfa y volver a bajar para que la torreta se reinicie. Ya que una vez que nos ha visto y ha empezado a disparar. Su alcance de ataque aumenta y ya no podremos atacarla con el arco a menos de que hagamos que se reinicie. En cuanto a estos dos zombies de aquí, matamos primero a este con golpe triple y luego matamos al otro. Dentro de esta habitación hay dos aplastadores horondos. Para matarlos simplemente los llevamos hasta los pasillos de antes y aplicamos la misma estrategia. Detrás de esta otra puerta estará un gigante frenético. Por ahora no lo vamos a enfrentar, así que continuaremos por este camino. Tras esta puerta hay dos zombies rápidos que nos verán inmediatamente después de abrirla. Ya que aunque usemos el modo sigilo, nuestro personaje se levantará automáticamente cuando abramos la puerta. Lo que tenemos que hacer es ponernos en modo sigilo, abrir la puerta y rápidamente pulsar otra vez el botón de sigilo. Para que nuestro personaje no se termine de levantar y los zombies no nos vean. Yo les recomiendo que tengan equipada el arma principal cuando intenten esto. Ya que en caso de que fallemos nos enfrentaremos a los zombies de frente y ya tendremos el arma adecuada en nuestras manos. En caso de que nos salga bien el truco le damos golpe triple. En este pasillo de gas simplemente tenemos que pasar entre los intervalos de tiempo en los que deje de salir. Una vez que pasamos por el gas nos dirigimos a este terminal para poder abrir la puerta que nos dará acceso al elevador por el cual llegamos. Lo que vamos a hacer ahora es matar a esta abominación tóxica. Seguidamente vamos a darle golpe triple a este zombie para matarlo. Tenemos que usar el martillo que tiene más alcance que el machete para que los otros zombies no nos vean. Ahora nos equipamos el machete. Llamamos a estos zombies, corremos hasta el ascensor y los matamos. En este caso es mejor usar el machete porque mataremos a los zombies mucho más rápido y de esa forma nuestra ropa no perderá demasiada durabilidad y recibiremos menos daño. Después de matar a los zombies veremos que nos está siguiendo este gigante frenético. Tenemos que subir por el ascensor y volver a bajar para que se reinicie en su posición y poder darle golpe triple. Ahora finalmente llegamos a espaldas de este gigante frenético que habíamos visto antes. Lo que vamos a hacer es el mismo truco que hicimos antes. Vamos a abrir la puerta estando en modo sigilo y al momento de abrirla pulsamos rápidamente el botón de sigilo para que nuestro personaje no termine de levantarse. En caso de que sufran de LAD esto puede ser bastante complicado por lo que simplemente pueden matar al frenético disparándole con la pistola. Dentro de esta habitación encontraremos dos frenéticos más. Nos acercamos por este costado, damos golpe triple y terminamos de matarlo con la pistola. En el caso de que tengamos la habilidad de LADRÓN podremos abrir esta reja y matar a ese frenético. La abrimos desde este lado para que el frenético no nos vea y así poder darle golpe triple. ¡Adiós! 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 Seguidamente matamos a este otro frenético dentro de esta habitación Y por último entramos a la última habitación del piso 2 Vamos a ver dos abominaciones tóxicas Le damos golpe triple a uno, nos alejamos, cambiamos nuestra arma y las enfrentamos Siempre tenemos que tratar de matar primero al zombie que menos salud tiene Ahora vamos a liberar al especialista Este NPC es el que nos permitirá activar el modo protocolo del búnker alfa e intercambiar nuestros planos repetidos Lo encontraremos en el vestíbulo del búnker alfa Con este banco de armero podremos aplicar las modificaciones que tengamos a las armas Es idéntico al banco que ya tenemos en nuestra base Simplemente está aquí por si se nos olvida aplicar alguna modificación antes de salir de nuestra base Finalmente ya hemos terminado el segundo piso Ahora continuaremos con el tercero El tercer piso del búnker alfa es considerablemente más difícil que el anterior Aquí encontraremos muchos más zombies y algunas habitaciones en donde tendremos que enfrentarnos a muchos zombies a la vez En esta imagen podrán visualizar la localización de todos los zombies De todas las cajas y algunos otros datos interesantes Al llegar al tercer piso simplemente avanzaremos por estos pasillos hasta llegar a esta puerta Aquí aplicamos el mismo truco de agacharnos rápido Matamos a este zombie y luego llamamos al resto para matarlos Continuaremos por este camino avanzando en modo sigilo para ponernos detrás de este escupidor tóxico Y lo matamos con golpe triple de martillo Luego damos golpe triple a la abominación tóxica con la sierra y la terminamos de matar A los zombies de esta habitación no podremos darle golpe triple Así que los llamamos y corremos hasta donde está el ascensor Luego vamos matándolos conforme vayan llegando Dentro de este baño encontraremos a otro gigante frenético para matar con la pistola En esta sección nos encontramos con otra torreta Esta torreta tampoco vale la pena destruirla Pero ya que en esta ocasión traemos arco vamos a hacerlo Seguimos por este pasillo y matamos a estos zombies Por aquí abajo encontraremos a otro gigante frenético Después de matarlo nos equipamos la palanqueta Abrimos esta puerta y llamamos a estos escupidores tóxicos para matarlos Seguimos avanzando y rodeamos por este lado para que la torreta no nos vaya a disparar en caso de que no la hayamos destruido Esta puerta solo la podremos abrir con el modo protocolo activado Allí hay un jefe llamado al cazador ciego En el enlace que les estará apareciendo en la parte superior derecha de la pantalla Accederán a un video donde explico como matarlo Ahora matamos a este zombie con el martillo y damos golpe triple a esta abominación tóxica Esta puerta se abre gastando una palanqueta Pero no vale la pena hacerlo ya que podremos igualmente entrar a esa habitación por otro lado Nos dirigimos a esta otra puerta y nos movemos con sigilo para dar golpe triple a esta abominación tóxica Salimos corriendo lo suficientemente lejos para equiparnos nuestra arma y les matamos A estos dos zombies simplemente tendremos que matarles de frente Ahora abrimos esta habitación y matamos a este frenético Seguimos a esta otra habitación y llamamos a estos dos zombies Lo mejor es correr hasta detrás de esta pared y pegarnos a ella para matar primero al escupidor tóxico Y luego matar a la abominación tóxica Ahora matamos a este gigante frenético Dentro de esa habitación hay otro gigante frenético Sin embargo hay un boot que hace que el gigante frenético nos vea sin haber abierto la habitación Por lo cual tenemos que pegarnos a este lado y esperar a que el gigante se aleje de la puerta Cuando veamos el brazo del gigante frenético rápidamente abrimos la puerta y de esta forma no nos golpea al abrirla Para continuar avanzando tenemos que usar este terminal para abrir esta puerta Podemos matar a uno de estos zombies si nos acercamos por este lado justo hasta esta marca Lo mejor es usar la sierra ya que tiene más alcance que el martillo Luego matamos al otro zombie normalmente Continuamos avanzando y en esta habitación vamos a matar primero al gigante frenético Para luego poder darle golpe triple a la abominación tóxica Continuamos avanzando y en esta habitación Finalmente matamos a los gigantes frenéticos de las dos habitaciones adjuntas Con este terminal podremos desactivar la alarma que hay en este pasillo Aunque realmente esto no tiene mucha utilidad ya que los zombies que se alterarían con esa alarma Los vamos a matar mucho antes de pasar por ese pasillo Ahora vamos a dar golpe triple a esta abominación y salimos corriendo por lo menos hasta la puerta del cazador ciego Matamos al escupidor tóxico y luego matamos a la abominación que golpeamos con golpe triple anteriormente Esta habitación está llena de gas Para poder entrar y tomar el loot de las dos cajas que hay aquí necesitaremos usar una máscara de gas Que podremos encontrar en las cajas rojas del búnker alfa y en algunos otros eventos en el juego Esta habitación de aquí es la más difícil que hay en este piso por lo que la dejaremos de última Seguimos avanzando hasta llegar a un pasillo de sangre con una abominación tóxica Nos acercamos con sigilo por este lado y le damos golpe triple Dentro de esta habitación hay tres zombies que nos verán al abrir la puerta Así que tenemos que agacharnos rápidamente después de abrirla Yo les recomiendo que tengan equipada su arma principal y la comida por si acaso fallamos Si los zombies nos ven lo que tenemos que hacer es correr hasta donde está la puerta del cazador ciego E ir matando a los escupidores tóxicos y de último matar a la abominación Por otro lado si logramos que los zombies no nos vean Nos acercamos hasta este punto y le damos golpe triple a ese escupidor utilizando la sierra Luego le damos golpe triple a ese escupidor justo de este lado Y finalmente damos golpe triple a la abominación tóxica y la matamos Esta puerta conduce a la misma habitación peligrosa que les comenté antes Así que la dejaremos para el final Ahora seguimos avanzando y matamos a estos dos zombies Activamos este terminal para abrir la puerta que nos permite el paso hacia el ascensor por el que llegamos Seguidamente pasamos con cuidado por esta reja eléctrica para no recibir daño Yo les recomiendo que estén muy atentos a esta parte Ya que si este gigante frenético nos golpea y al salir corriendo nos pegamos mucho a la reja Podemos llegar a morir Por lo que tenemos que estar atentos a curarnos en caso de que el gigante frenético nos golpee Ahora llamamos a esta abominación tóxica y la matamos Posteriormente matamos también al gigante frenético Finalmente solo nos quedan dos habitaciones En esta habitación que tenemos al frente es donde se encuentra el plano del baño de ácido Está custodiado por cinco escupidores tóxicos Por lo que yo les recomiendo mucho traer una katana para matarlos En el caso de que no tengamos katana también podremos usar la pistola Usando la katana lo que tenemos que hacer es golpear y correr Con solo tres golpes matamos a un zombie Pero generalmente no podremos golpear tres veces seguidas a un mismo zombie Por lo que no serán tan rápidos de matar Una vez que los matemos podremos obtener el plano del baño de ácido Después de conseguir ese plano yo les recomiendo no hacer más esta habitación Ya que no me parece muy rentable A excepción de que les falten pocos tickets para reclamar alguna caja Ahora nos queda la habitación más difícil que les comenté antes En mi opinión esta habitación tampoco es rentable de hacer Por lo que yo les recomiendo que simplemente entren por este lado Pasen con sigilo, tomen esta caja y se vayan Pero en caso de que quieran hacerla lo mejor es equiparnos con una pistola y la sierra Entrar por este lado y darle golpe triple hasta abominación tóxica Salimos corriendo e intercambiamos la sierra con la pistola para correr más rápido Corremos todo el camino hasta llegar al ascensor pero siguiendo esta ruta que es más larga Luego nos equipamos los objetos de curación que tengamos y matamos a los escupidores tóxicos con la pistola Cuando solo quedan las abominaciones tóxicas nos dirigimos a la habitación de donde salieron Y aplicamos la misma estrategia de correr alrededor de esta habitación Para separar a las abominaciones tóxicas tratando de quedar siempre con la que recibió nuestro golpe triple para matarla primero Luego seguimos corriendo y separándolas hasta matar a las dos restantes Haciendo estos tres pisos vamos a reunir suficientes tiques verdes para reclamar una recompensa básica Y generalmente también reuniremos suficientes tiques amarillos para reclamar una recompensa buena Por otro lado lograremos reunir entre 10 y 20 tiques rojos Por lo que normalmente haciendo el Bunker Alpha dos veces podremos reclamar la caja con la mejor recompensa El cuarto piso del Bunker Alpha no es rentable de hacer Por lo que en este video no explicaré cómo hacer ese piso Lo dejaré para un video aparte solo dedicado al cuarto piso Bueno amigos espero que esta guía les resulte de muchísima utilidad Y junto con la guía de la granja puedan conseguir la moto muy rápido Cualquier consulta que tengan déjenmelo en los comentarios y con gusto les responderé Nos vemos en el siguiente video hasta la próxima Si te ha gustado el video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!